Radio Puerto TV presenta Muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de ustedes, Carlos Martínez, les saluda y les da la más cordial bienvenida A una emisión más de Conversarte, el arte de conversar Hoy estamos, entramos a nuestro tercer programa del mes de diciembre Y hoy, pues ya en los aires navideños, agradecerles a todos, a cada uno de ustedes Del habernos abierto las puertas durante este año Acá en Canal 8 y 15 de Cabletica Para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica Recordarles que este programa se transmite todos los miércoles Al ser las 9 de la noche En la página oficial de Radio Puerto TV en Facebook En redes sociales También en el canal oficial de YouTube de Radio Puerto TV En la lista de reproducción Conversarte Costa Rica Y lógicamente por Cabletica Canales 8, analógico y 15, digital Hoy, hoy se me hizo Hoy tengo a una de las señoras de mayor energía Que he conocido desde el año 1980 Que tengo memoria de haberla conocido En esa época, propiamente por ahí del 3, 4, 5 o 6 de marzo Del año 1980 Y voy a pedirle a la gente que está aquí hoy Que hay muy poquita gente Que recibamos con un fuerte aplauso A la niña Yuhani Un aplauso para la niña Ah, fuerte, que se escuche De verdad, fuerte, otra vez el aplauso Fuerte, fuerte Fuerte Así es La niña Yuhani Un placer tenerla por acá, niña Tenía rato de querer traerla Pero es que su hijo no aparecía Pecas, como lo conocemos Pero tenía que buscarme a mí Sí, sí Y la paradójica de todo eso Es que tenía el número de ella Y no sabía que lo tenía En algún momento alguien me lo dio ¿Cómo estamos? No, el placer es mío De veras que fue una grata sorpresa ¿Ah, sí? No me lo esperaba Pero he visto entrevistas Y ha sido maravilloso Y cómo podemos valorar personas De nuestro querido puerto La idea es esa La idea es esa Y bueno, hoy tenemos como invitada A esta señora en todo el sentido de la palabra Entramos en materia Cuando guste Hay gente que se preocupa porque vienen acá Y esta señora no opuso ningún tipo de resistencia Hay gente que le encanta hablar Hay gente que no le gusta hablar Y en este caso a ella le encanta hablar Le encanta conversar Y además tiene un ritmo muy especial A la hora de conversar Ella es un arte para conversar Vamos a ver, iniciamos Ay, gracias, mucho largo No, 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 es la verdad Muy poca gente Creo que poquísima gente aquí en Punta Arenas Conoce el nombre verdadero De esta señora ¿Lo podemos decir? Por supuesto Gerardina Berenes Borges Y no Yuhani O algunos como hubo una cacofonía Le decían la niña Yovani O la niña Yohani O la niña Yohani No, es Yuhani 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 Conocida como Yuhani Berenes Borges Realmente mi nombre es Gerardina Yuhani Berenes Borges ¿Y cuál prefieres? Pero Ah no, yo con el Gerardina no me hallo Nunca me llamaron en mi casa por Gerardina Entonces Por ejemplo, tengo la experiencia Cuando recibía mi diploma de sexto grado Que llamaron a Gerardina Berenes Y yo viendo así como para el ICACO Porque no sabía quién era, ¿verdad? Y resulta que llega la maestra y me dice Yuhani, es usted, es usted Y me levanto y me suspendo Y salgo corriendo a recibir el diploma Nunca, o sea, nunca supo que se llamaba Gerardina Nunca supo que me llamaba Gerardina Hasta el día que me llamaron para darme el diploma 12 años después Sí, 12 años después Doña Yuhani ¿Y sabe por qué fue? ¿Por qué? Porque mi mamá tenía una compañera que se llamaba Yuhani Entonces mi mamá, pequeña, le dijo Si yo tengo una chiquita, le pongo Yuhani La compañera de ella le dice Si yo tengo una chiquita, le pongo Lilian Ah, ok ¿Verdad? Mamá no se dio cuenta si ella cumplió la palabra Pero mi mamá sí Resulta que cuando mamá está en labor de parto Que costó montones Me contaba mamá de que había una barra Y las señoras se guindaban ahí como para ayudarse ¿Verdad? Entonces se le arrima una señora y le dice Vea, jovencita Vea, chiquita Ofrézcasela a San Gerardo Ofrézcasela y entonces va a ver que usted sale de eso ¿Verdad? Y ya entonces Ya mi mamá seguro estaba sufriendo mucho Y entonces ella se la ofreció El problema es que ella pensó que si Ella no había pensado en un nombre para un hombre Claro Entonces ella dijo, bueno, si sale hombre pues le pongo Gerardo ¿Verdad? Bueno, pero ya resulta que te salí yo Y entonces empezó que Gerardina Que tengo que ponérselo Tengo que ponérselo Gerardina O Joani Y aquella Me imagino que fue terrible como acomodarlo ¿Verdad? Entonces ella lo hizo como por compromiso Pienso yo Pero ella nunca, nunca me lo aplicó Entonces solamente Joani, Joanita Y dice que tiene memoria su mamá y su papá Y los demás Joani Solo Joani Solo Joani Entonces llego a sexto grado Me dan el diploma y llaman a Gerardina Y yo jamás Eso es atípico Digo Alguien que no conozca realmente Cómo se nombra O cómo se llama la persona Hasta ya entrada La edad de la preadolescencia No he visto un caso así Ah pues ya tiene el primer Exactamente La niña Joani Como lo conocemos, la conocemos todos Nace un 3 de diciembre Y no aquí No No, pero fue por casualidad Porque a mí me ponen en el parque central de Alajuela Me dan una vuelta y me pierdo Fue que mi mamá seguro iba de paso ¿Verdad? Y ahí Ah, fue ahí, iban en algún viaje No sé, pero nunca viví en Alajuela Eso fue un accidente Ah, ok Fue un accidente Entonces nací ahí Pero yo soy porteña Más que la chicheca No, y además de que Como todo porteño Acaba de decir Por-teña Por-teña La R La R que nos caracteriza A los porteños y a los buenacastecos Hablemos un poco de sus papás Don Erasmo Brenes Chavarría Y Doña Lilian del Carmen Borje Vadilla Borje Vadilla De Esparza, mi mamá Este, en realidad Este señor Más conocido como Álvaro Brenes Él Él no fue mi padre biológico Ah, ok No fue mi padre biológico Bueno, pero Al final de cuentas Fungió como tal ¿Verdad? Y fue un excelente abuelo para mi hijo Para Alex Para Alex Ahorita vamos a hablar de De DJ Pecas Que anda por ahí también Ajá ¿Cómo fue la infancia De la niña Juani Alrededor De Estos padres Alrededor de la Sociedad porteña De lo que rodeaba A la niña en aquella época ¿A partir de qué edad Tiene memoria La niña? Bueno, yo tengo memoria Desde que ¿Qué le digo? Estaba yo antes De entrar a la escuela Cuando Mi padrastro Quería Reconocerme Para que yo saliera Como hija de él Antes de entrar a la escuela Y recuerdo Que me dijeron Que fuera Donde mi padre biológico Ah, ok A ver si estaba de acuerdo En que me cambiaran Los apellidos Entonces usted tuvo contacto Con su papá biológico Tuve contacto muy poco Muy poco Yo no sé Pero yo siento Que mi padre biológico Cuando Yo no sé si en aquella época Había pensión O no había pensión Pero una vez Que Que él Autorizó Que me cambiaran Los apellidos Como que nunca más Hasta ahí Se acordó De la hija Se entendió Hasta muchos años después Ya yo trabajando Una vez en el mercado Estoy hablando Con una madre de familia Este Y se acercó él Y le dice a la señora ¿Sabe usted qué Esta señora Esta muchacha Es hija mía? Y me quedé yo Ve que bueno ¿Verdad? Ya a los años Ay ya a los años Ya tenía hasta mi hijo Yo Vamos a hablar Justamente de eso Hijos Solo uno Alex Domingo ¿Cómo Alex? Alex Eduardo Alex Eduardo Alex Eduardo Domingo Es que en el registro En el registro civil En la página electrónica Del Tribunal Supremo De Elecciones No aparece con hijos ¿Quién? No, no Sí No, no Aparece con hijos Pero es un error Del registro No es achacable A usted ni a la familia Simple y sencillamente Que en la parte electrónica No aparece Alex Domingo Berenes DJ Pecas ¿Cómo que no aparece? No, no En la parte electrónica En la página De internet Del registro No aparece Pero sí aparece Registralmente Pensé que se iba a alegrar Por decirle eso Pero bueno No me asustó Porque yo a mí A mi hijo lo amo Sobre todas las cosas Y que no aparezca Ya yo voy a ir No, no Ya ha hecho Un muy buen trabajo Con él Ahorita vamos a hablar De eso A hablar de eso ¿Cómo era la niña Giovanni? Y digo niña Porque pues Por el trabajo de ella Que todas la conocemos así ¿Cómo era usted A los seis años? Seis, siete años ¿Es la misma Personalidad volcánica Que hemos conocido Todo, todo Una vida ¿O cómo era ella? Bueno, pues vieras Que mi mamá Siempre fue un gran apoyo Para mí Yo creo que yo siempre Fui un poquito Como Traía algo así Como de inquietud Me encantaba Yo salía en todos los cuadros No, es que justamente Todos los años Justamente Uno Uno recuerda Verla Hablar Verla Leer en el kinder Me acuerdo de eso Y usted tiene Una capacidad Artística innata Ya lo traía O cantante O actriz O bailar Y si es bailarina Porque además Tuvo Un grupo folclórico De adultos mayores En algún momento Pero ya traía usted eso Si vieras que En la escuela Una vez Llega la subdirectora De la escuela Delia Y le pregunta A mi maestra Que precisamente Estaba de luto Y le dijo Niña Su grupo va a participar Y entonces dice No, yo Yo este año No voy a participar Bueno, eso me puso Los pelos de punta ¿Verdad? Y yo ¿Cómo? ¿Pero por qué? Dicen Porque yo no voy a ensayar A nadie Ay, pero nosotros Lo hacemos Y total es que Me hice como De un grupito De compañeras Más allegadas Mi mamá También fue una artista En la escuela Entonces mamá Me contaba Que ella Salía de esto Que salía del otro Que la vestían Porque en su pobreza Este La vestían hasta de novia Con ropas prestadas Y demás Y mamá me contaba Las cosas Y entonces dije yo Ah no Yo voy a repetir esto Yo voy a hacer esto Otro Este El barquerito Que se yo Hacemos un bote Hacíamos lo que fuera Para alistarnos los trajes Y yo era la que los ensayaba Porque la maestra Nunca se involucró Por supuesto Porque estaba de luto Claro Y también Este Una tía Política Maestra Ella Tenía Le tocaba Una Que una actividad Este Digamos que El 25 de julio Y Y le tocaba a ella Y ella no No era Ni para poesías Ni para bailes Ni para dramatizaciones Entonces me decía a mí Estando yo en la escuela Así Así Y en el colegio Pior ¿Verdad? Por supuesto Entonces Este Ella Me decía Ay por qué no me preparas Ayúdame y todo Entonces yo salía De la escuela En la escuela del Carmen Hacían de día En la mañana Y en la tarde Yo solamente iba en las mañanas Entonces yo en la tarde Iba a la escuela del Carmen Cuando a ella le tocaba el turno en la tarde Y yo ensayaba Este Los grupos Y ahí iba Ahí se fue formando Ahí me fui formando Fui empírica ¿Verdad? Yo Pero eso lo trae Si lo traigo Si hay algo en que yo me frustré Es que yo hubiera sido Me hubiera encantado Haber sido bailarina Pero ya Y los recursos De aquel tiempo ¿Verdad? Además no había las facilidades Aquí en Punta Arenas De hacerlo Entonces Pero no ocupaba No ocupaba Porque lo traía Y ya lo traía Ya de espíritu De emoción De adentro Estamos en Conversarte El arte de conversar Que rápido se nos está yendo Ya nos vamos a nuestro primer corte Regresamos En una noche deliciosa Acá En Conversarte El arte de conversar Ya regresamos Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Regresamos Estamos en una emisión Más de Conversarte El arte de conversar Recordarles Este programa Se está transmitiendo Todos los miércoles Al ser las 9 de la noche En Canal 8 Y 15 De Cabletica También en la página oficial De Radio Puerto TV En Facebook Y en el canal oficial De YouTube De Radio Puerto TV Así como en la lista De reproducción Conversarte Costa Rica Hoy nos encontramos Desde el negocio comercial Encuentros Piano Bar Ubicado en el pleno Punta Arenas En el paseo De los turistas 25 metros Al norte Del parque Lobo Bueno niña Continuamos Que rápido Se nos está haciendo esto Estuvo en primaria En la escuela Delia Urbina Según me cuenta Y tengo aquí mis notas Cuando eran solamente Mujeres Solamente mujeres Si Y resulta que Termina la escuela E ingresa Al liceo José Martí Al diurno Al benemérito Al benemérito Como era Como era usted En esa época Bueno Seguí en el mismo rol Este Fui una estudiante Normal 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 o buena Bueno Buena O muy buena Dependiendo de la materia De la materia Porque al inglés Nunca le entré Verdad Pero en matemática En físico Matemática En literatura Era bastante buena Es lo importante Para aquella época Era muy buena Si Era muy buena Yo me esforzaba Mucho Porque si hay algo Que a mi me gustaba Era salir de honor En el cuadro de honor Siempre fue tan competitiva Entonces Si fui competitiva Entonces Yo me esforzaba Para Para poder sacar El promedio Para participar Inicialmente En primero Segundo Y tercer año Pues iba dentro Del pelotón ¿Verdad? Y a cuarto y quinto Ya yo era Cabo Y entonces Eso para mi Es que uno Si que era vanido Sorda Eso Y después Que le cuento De mi adolescencia Fue no viera No viera Ahí está Ahí está el hijo Y parte de la familia No fui muy no viera Pero si fui Tuve varios pretendientes Un aplauso para la niña Un aplauso fuerte Fuerte Se da el taco Se da el taco De decir De que Ella era La que La pretendían Siendo Siendo estudiante De colegio Y cómo era Esa época Cómo era Esa Vamos Ese cortejo Entre los adolescentes De aquella época Ah no usted Yo creo que Lo normal Sí lo normal Este Tuve un compañero Yo era pésima en inglés ¿Verdad? Sí Yo tuve un compañero Que Que yo creo que Estaba muy enamoraditito De mi ¿Verdad? Entonces como él sabía Que yo para inglés No le hacía nada Entonces Se sentaba detrás de mí Ajá Él hacía el examen Porque él era así ¿Verdad? Ajá Él hacía el examen Y en un momento Que se descuidaban Él me ponía el examen De él Y me quitaba el mío Y hacía el mío Con unos errores Para que Para que no Para no cantarse Para no cantarse Sí para no cantarse Exactamente ¿Y la relación Suya con los profesores? Bueno Que era además Una puntalera muy pequeña En aquella época Sí Y era muy sano Yo al menos Le he contado A mis nietas Por ejemplo Que en aquel entonces Yo no tuve ningún compañero Que fumara Es cierto ¿Verdad? Que se sublevara Un estudiante Que le faltara El respeto Al profesor Jamás Era un respeto Por el ley Por todo Tuve un profesor Que sí fumaba Pero él Estabando en clases Él no fumaba Entonces Nos dejaba hacer un trabajo Estamos en exámenes Entonces él salía al corredor Se fumaba su cigarro Lo botaba Y volvía a entrar a clases Era otra formación Era el único profesor Que fumaba Pero de ahí Entre mis compañeros Jamás Oír Ese vocabulario Que hay ahora O es No se escuchaba Ver Viera que yo trabajé En la latina Ahí en el Martí En una ocasión No, en varias ocasiones Yo llegaba Para preparar El aula Y demás Entonces Tenía que entrar Por la puerta Del Martí Porque a este lado Frente al A donde está El ministerio De Hacienda No estaba abierto Todavía Mire Y yo me quedaba Asombrada De que yo entraba Por el Martí Y ver los cuadros De los niños Así en el suelo Sentados en las piernas Bueno Era una cosa Que yo decía ¿Cuándo en mi tiempo? Si en mi tiempo Estaba la niña Berta Esperándolo a uno ¿Verdad Jiménez? Ah, la niña Bertita La niña Bertita Jiménez Esperándolo a uno Y uno tenía que enseñar Los dientes Las uñas Y el largo De la falda Definitivamente Eso se perdió Eso se perdió Y Diosguarde Lo dieran a uno Ahí en el parquecito De la iglesia Porque antes Teníamos alguna lección libre Y aquello era Que tenía que irse Uno para la biblioteca O así, ¿verdad? Si, hacer algo Hacer algo dentro Sí, sí Lo que pasa Es que yo era Un poquito inquieta Y entonces Siempre tuve como Un grupito ¿Verdad? Y entonces A veces nos escapábamos ¿Usted era líder ahí? Bueno, sí Sí fui Un poquito líder Pero también Fui como muy comprometida Para los compañeros Que eran un poquito marginados Claro Entonces yo Yo apoyaba O tal vez tenía alguna compañera Que por una u otra razón Los demás compañeros Ni la volvían a ver Entonces yo me identificaba Con ella Y entonces yo andaba Con ella La acompañaba Le ayudaba Y de todo Porque a mí me dolía muchísimo Que una persona Fuera discriminada En aquel entonces No sabía que era discriminada Toda una vida Usted se ha identificado Con las minorías Exactamente Literalmente Ajá Ah, pero le cuento Dígame Que yo me escapaba Y en aquel entonces Estaba el salón Los baños Ajá La rocola estaba abajo Y Llegábamos Y guardábamos Las monedas Para poner las diferentes músicas Pero nos íbamos al alto Para que no nos vieran Porque andábamos Con un informe Y ahí fue donde Empecé yo Con mis primeros pasitos Poníamos una música Varias veces Varias veces Hasta que aprendíamos A bailarla A bailarla Si no hubiera sido Usted docente Si no hubiera sido Maestra de preescolar Si no hubiera sido Educadora Y Lo hubieran Puesto a escoger Alguna Otra actividad Que hubiera sido Le cuento Que hubiera sido Abogada 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 Lo que pasa Es que los recursos No alcanzaban Para aquel entonces Claro No había tanta facilidad Se tuvo que buscar Este Porque yo quería estudiar Definitivamente Mi mamá siempre se desempeñó En el comercio Y a mí el comercio Nunca me gustó ¿Verdad? Entonces Dice mi hijo Que yo no sirvo Para cobrar Y es cierto Entonces Este Yo quería estudiar Leyes O ser profesora De matemática Pero viendo Las opciones Y ahí nada Me tuve que ir Por lo que se podía Educación Educación Que era más corta Salía más económico Y al final Y al final de cuentas Vieras que yo me realicé En esa profesión Yo creo que siempre tuve Esa inclinación Porque Estando en el colegio Tenía compañeras Que tal vez Estaban explicando Algún teorema Por ejemplo ¿Verdad? Alguna fórmula Así Y me decían Yoani ¿Lo entendiste? Le digo yo Sí Ay me ayudas Digo Claro que sí Claro Entonces Siempre estuve Apoyando a mis compañeras Principalmente Porque éramos Yo me relacionaba más Con las compañeras Y ellas eran las que me pedían Ayudas Los varones no Siempre fueron como Más orgullositos ¿Verdad? Entonces Este Llegaban Mamá tenía un tramito En el mercado Y ella vendía frutas Entonces Durante la mañana Mi mamá vendía frutas Ensaladas Y todas esas cosas Y mamá tenía listo Listo Esta parte aquí Que era como un moledero Y lo tenía Sequititito Y demás Y tenía tres Tres bancas Al otro Al otro extremo Entonces Llegaban mis compañeras Ahí yo les explicaba La novela Si no lo habían entendido Este les explicaba Química Balanceaba Fórmulas ¿Se fue formando? Prácticamente Desde el colegio Desde el colegio Yo les ayudaba A las compañeras Que se les dificultaba Alguna materia Entonces ellas me preguntaban ¿Entendiste? Le digo Sí Ay me ayuda algo Pero ellas sabían Que tenían que ir Allá al mercado Porque ahí era donde yo estaba Yo salía del colegio A trabajar Claro Yo trabajaba en ese entonces Y estudiaba Sale del colegio Salgo del colegio Ingresa a estudiar Literalmente A estudiar A la normal De San Robo A la normal Ahí salí como profesora De primaria Pero en aquella época Era diferente Era completamente Era mucho más corto Además creo que hubo Una situación ahí Muy positiva Porque la logran Ubicar solamente a usted Por Punta Arenas Para capacitar Ah pero eso ya fue Este porque yo primero Trabajé en primaria Di primero Tercero Y cuarto grado Después ahí Este hubo un traslado En el Kinder Central En aquel entonces Kindergarten ¿Verdad? Kindergarten Sí Y me buscan Llegó una persona Y me dice Mira Giovanni No tenés interés En trabajar Así Estaba yo recién operada Y fíjense que recién operada Me animé a ir Me acuerdo que A mí me habían dejado Una Una sonda Entonces Me enrollé la sondita Y todo así Con una bolsita Donde se recogía la bilis Y así fui A trabajar Sin que los médicos Se dieran cuenta ¿Verdad? Entonces Mis primeros días De trabajo Me imagino yo Bueno Ahí hay una foto Por cierto Pálida 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 Pero Tuve el apoyo No sabía nada De preescolar Yo venía de edad Primero Tercero Cuarto grado Claro Ya después Al año siguiente Me nombran en propiedad Y un año después Sale Un convenio Entre el Ministerio de Educación Y la Universidad de Costa Rica Para capacitar A maestras Que estaban ya Laborando En preescolar Pero que no teníamos Conocimientos ¿Verdad? Y ahí es donde Empieza ya O sea Formarse en preescolar Entonces Entonces sí Se buscó una Por región Y yo fui pues La favorecida ¿Verdad? Para Para ir a ese curso Fueron Duró dos años Durante todo el año Desde viernes Y sábados Completos Hasta ocho de la noche Y Y lo que eran Los cursos de verano Que eran intensivos ¿Verdad? Y ya este A los dos años De realizar esa capacitación Nos dieron un certificado De idoneidad Con el compromiso De ser agente multiplicador Lo que yo iba aprendiendo Allá Mes a mes Nos reuníamos En el Kinder Central Y iba transmitiéndole A las compañeras Las novedades ¿Verdad? Que habían En aquella época Vamos a trasladarnos Un poquito más atrás Ya casi vamos A nuestro segundo corte Pero vamos a trasladarnos Porque el 18 de febrero Del año 1967 Es una de las fechas Más importantes En la vida De la niña Joana Pero como averiguó Todo eso Ah Para que vean Que barbaridad Y ningún familiar Me comentó esto Simplemente Lo averigüé 18 de febrero Que le tenga miedo Este señor Dice Emanuel Toma el calma Definitivamente El 18 de febrero De 1967 Contrae matrimonio Con Tomás Eduardo Domingo Mora Y con esto Vamos a un corte Para regresar Y hablar un poco De la época matrimonial De la niña Joana Ya regresamos Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Les habla La doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Y aquí estamos gozando Aquí estamos En una pura gozadera Porque Fuera de cámaras Hay informaciones Que salen Y que son bastante Prematuras Para decir que son ciertas Hasta que no venga Este invitado Que es el hijo De la niña Giovanni Hasta dentro de unos 3 o 4 meses No saldrán a la luz Así que ya Ya lo verán Bueno niña Continuemos Estamos hablando Ahora Del 18 de febrero De 1967 Mes de los enamorados Mes de los enamorados En aquella época Contraen opcias Con don Tomás Don Tomás Eduardo De grata memoria De grata memoria ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue ese Ese enamoramiento Ese flechazo? Bueno Él quedó flechado Desde que yo estaba En la escuela ¿Cómo? Ah es que Este Vieras que cuando yo iba Para quinto grado Nombraron a una tía mía En la escuela El Carmen Y yo iba para quinto Entonces yo me sentí Realizada Dije yo Este año Este es el mío Lo voy a llevar Suavecitito Voy a ser la favorecida Voy a ser la chineada Claro Me salió todo lo contrario ¿Verdad? Fue el año más exigente Porque mi tía quería Que yo fuera Como el ejemplo Ah ya Ah de creer Entonces Me trasladan Porque mi mamá Me consentía mucho Entonces me trasladan A la escuela El Carmen Me ponen una fila Y como siempre fui chiquitilla Pues entonces Adelante ¿Verdad? Entonces Don Oscar Varela En aquel entonces El director Ya empezó a dar La charla De inicio Y empezó a repartir Los grupos Y entonces Llama al quinto Quinto A Ajá Y entonces llega La niña Dulcelina Zamudio Y agarra La fila Y yo voy como de tercera Y entonces me dice Usted no Salga Salga Entonces Sigue la fila Resulta que en esa fila Iba Tomás Eduardo Y usted se acuerda Perfecto No yo no me acuerdo Pero Yo no me acuerdo Él me vio No porque como yo era La niña nueva Que llegaba a la escuela Ah ok Entonces yo era Como el punto de atracción De que Hay una chiquita nueva Hay una chiquita nueva Y entonces Él me vio ahí Pero yo no recuerdo Haberlo conocido ¿Cuánto le llevaba Él a usted? Tres años Ah ok Pero él Este pasaba mucho tiempo Jugando y que se yo Entonces como que No era muy aplicadillo Después se aplicó Pero al principio No Estaba mucho metido Allá en la plaza De Fray Casiano Él iba Y aprendió Cosas y de todo Ahí ¿verdad? Bueno sí Entonces Y seguro yo le impresioné Porque Me contaba él De que Mi mamá A los pocos días Me compró una bicicleta Para que yo viajara Claro Era calle de De arena Que tenían los Los focos En media calle Ajá Ajá Y entonces Él sabía a qué horas pasaba Porque nos tocó En turno contrario Por La misma aula Pero en turnos contrarios Entonces Él Sabía a qué horas Iba yo para la escuela Y a qué horas regresaba Y él dice que Él Caminaba a los 100 metros Para verme pasar ¿Y eso se lo contó? Él me lo contó Resulta que contrae un matrimonio En la fecha indicada El 18 de febrero del 67 Y Fruto de esa relación Nace Alex Domingo Brenes Alex Eduardo Eduardo Domingo Brenes El conocido DJ Pecas Que anda por ahí También ¿Cómo fue Esa Esa niñez Con Esa paternidad Y maternidad Con Alex? Bueno Yo a veces Me siento un poco Como arrepentida Porque tal vez ¿Cómo? Sí Se arrepiente En un hijo No La confesión Que está haciendo Esta señora Yo le doy la razón Yo sí le doy la razón No 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 Me refiero a eso Es que Este Fue una etapa En que yo estaba Estudiando Porque Viste Esa es de que Yo estudié una cosa Y trabajé en otro nivel Claro Entonces yo estaba En aquel fogueo Del estudio Yo viajaba Y demás Entonces Mi mamá Que siempre conté Con el apoyo De ella Fue incondicional Fue la otra mamá Fue mamá Y abuela Y de todo Claro Faltó tiempo Faltó tiempo Para estar con Pecas Entonces yo me arrepiento Del tiempo Que no estuve Pero sí estuve pendiente Siempre de sus estudios Y pendiente De sus necesidades Y demás ¿Verdad? Pero sí Este Me faltó tal vez Un poquito más De despejarme Los fines de semana Y de todo así Pero entre semanas Yo pasaba estudiando Y así Porque era Ya estaba casada Claro Entonces Este Y le pido perdón Pero no se arrepiente Es lógico No, de tenerlo jamás 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 Y doy mi vida por él Un saludo A Pecas A Alex Que anda por ahí Siempre fue Una Una persona No porque esté aquí No, pero fue una persona Bastante popular Muy querido En la comunidad Porteña De los ochentas Hasta el día de hoy Y ojalá Lo pueda tener En un momento por acá ¿Cómo fue ese matrimonio? ¿Cómo fue pasando Ese matrimonio Niña Con Don Tomás Hablemos de los Finales de los sesentas Toda la década De los setentas Hablemos de esa época Dígame Y me ha hecho Hoy me ha hecho Usted el programa Muy fácil Cuando No he tenido que preguntar Tanto Cuando Él me pretendió Él no bailaba nada Y entonces Me dijo que Que si no me gustaría A mí Ser la novia de él Entonces yo le dije Yo creo que eso No va a funcionar No funcionaría Y me dice ¿Por qué? Digo porque A mí lo que me he visto Es bailar Y usted no sabe bailar ¿Qué edad teníamos? ¿Qué edad teníamos? Yo tenía ¿Qué? 17 años Una cosa así Y él tenía 20 Y entonces Me dice No hay problema Enséñeme Qué buena estrategia Enséñeme Entonces Él llegaba a la casa Y ahí yo tenía preparado Fue cuando Ya fui más consciente De los diferentes ritmos Este Yo ponía a ver Y iba contando Cómo era el asunto Y demás Y todo Y yo ansiosa Que llegara Pero era porque Íbamos a bailar Ah, ok Y no Mi matrimonio pues Con sus altos y bajos ¿Verdad? Como en todo matrimonio Y demás Pero si de algo Me siento muy orgullosa Yo es que yo creo Que mi hijo No puede narrar Algún problema Entre mi esposo y yo No, es que además No le corresponde A los hijos eso Sí, pero no Nosotros llegamos A un convenio En que Si teníamos algún problema Lo discutíamos No estando de él Y si él llegaba Ahí se paraba el asunto Por supuesto Porque él no tenía por qué Enterarse de los problemas O de nuestras diferencias Y demás Entonces en eso Fuimos muy respetuosos Y resulta que Bueno Pues todo lo que empieza Termina Y el 24 de octubre Del año 2001 Desgraciadamente Don Tomás Se nos va Fallece Lógicamente Era lo que me costó superarlo Por supuesto Me costó mucho, mucho Lo superé A raíz de una reunión Que se hizo en el Rosalía Palacios Como dos, tres años después Este Que me invitaron Precisamente Una sobrina de él Y una prima mía Que coordinaron Una reunión En el Rosalía Palacios Para los adultos mayores Entonces me dijeron Este Joani Por favor Lleva a tu mamá Lleva a tu mamá Estando yo ahí Entonces Les digo yo ¿Y qué tipo de baile? Y me dicen Bueno Ya hay bolero Salsa Bueno Entonces le digo yo Baile salón Sí, sí Bueno Está bien Y ese día Se apuntaron un montón Verdad Y decidimos un día Y empecé Entonces ya Como a poner música Otra vez A buscar Esto y demás Cómo empezar Como eran adultos mayores Me puse a pensar Hay que calentar un poquito Este No puede ser muy fuerte Habían unas personas De veras Realmente mayores Sí, claro Yo en esa época No era adulta mayor No, no, no No era adulta mayor Y entonces empecé A montarlo A los dos meses Me preguntan ¿Quiere que se Quiere que se Saber algo Ajá Usted empezó Con ese grupo De adultos mayores A los 53 años 54 años No No A los 57 57, 58 años Para una pregunta trampa Una respuesta Inteligente Y viera que entonces Me preguntan Este, niña Tenés Ya se va a hacer La asamblea general Queremos presentar Producto de las diferentes Comisiones Claro ¿Tenés bailes? Y yo ¿Cómo? Me dice Sí Digo, no Yo llego En calentamiento Enseño unos pasitos De bolero Dos pasitos De paso doble Este Algo de salsa Unos dos pasitos De cha-cha-cha Y ahí La otra semana La otra semana Repasamos lo que aprendimos Y metía otros pasitos Más y todo Pero así Como montar coreografía No, no tengo Además no tenemos ropa Cada uno va con Así ¿Verdad? Y ahí se convirtió Ahí se convirtió En coreógrafa Prácticamente No, yo era coreógrafa Desde que estaba en la escuela Por eso Porque en el colegio También montabailes Por eso Pero ya Con una actividad Ya permanente Ya actividad permanente Ya de una manera Ya continua Ajá Pues ya ahí fue Fue desarrollándose Ese sentido artístico Por la coreografía Pero le cuento Que mientras yo trabajaba Me gustaba involucrar A los padres de familia Entonces para el 20 de julio 25 de julio Yo involucraba a las mamás A participar Que los niños Las vieran a ellas bailando También y a los padres Y demás Y cuando se llenaba Porque yo recuerdo También cuando estuve yo En la junta administrativa De la Casa de la Cultura Allá por el 2003 2004 La Casa de la Cultura Hacía muchas actividades Y la invitaba mucho Yo salí Y esa Casa de la Cultura Con 300 personas Y ahí el grupito suyo estaba Ahí estaba el grupo mío No, si vieras Que tuvimos muchas Muchas presentaciones Pero no solamente En Punta Arenas Tuvimos la oportunidad De ir a Guanacaste De ir a Heredia De ir a San José Salimos en televisión Y fuimos a qué Pues fuimos a Hay tantos lugares Que se me escapan Pero estuvimos activas Tamaño, tiempo Llegamos a montar Como 28 28 coreografías Con sus trajes Con sus indumentarias Con todo Con todo, sí ¿Y cuándo terminó eso? Cuando declararon A mi mamá enfermita Ah, ok Ajá Ya mi mamá enfermita Y ya yo Empecé a padecer De una rodilla Y entonces Les dije a las compañeras Este Por favor Aquí hay dos Muy creativas Sigan adelante Una es muy organizada Y la otra Era muy creativa Con los pasos Y de todo Porque a veces Montando y de todo Me sugería algún paso Para acá Y otro paso para allá Y algo perfecto Calza de maravilla Y entonces Este Pero no Me dijeron No Joan Y te vamos a esperar Y me están esperando En el littering este De ser usted La directora creativa De esa agrupación Y como todos Eran adultos mayores Le tocó el turno Que alguno de ellos Falleciera Ay gracias a Dios Que bueno Gracias a Dios Que no Y todavía estamos Vivitas todas las del grupo ¿Verdad? Este es conversarte Esta noche La invitada de esta noche Prácticamente Me ha hecho el trabajo Fácil He hecho mis preguntas Pero no porque las haya Programado O proveído antes No Simple y sencillamente Ella va chorreando información Y ahí He aprovechado Muchas gracias Doña Joa Por haber venido Vamos a nuestro Último corte Y regresamos Desgraciadamente Para el final Del programa Del programazo De esta noche Ya regresamos Les habla La doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Y regresamos Ya al último segmento De Conversarte El arte de conversar Un caluroso saludo Para todos aquellos Que han estado Mostrándonos Sintonía En diferentes lugares Un saludo Allá en Guadalajara México A el señor Adolfo Guzmán Que ha estado viendo Estos programas De seguido Un saludo En Ontario Canadá También nos han estado Viendo Nos han mostrado Sintonía Un saludo Allá A la Alguna colonia Porteña En Los Ángeles California También Un saludo Para todos ellos En Santiago De Chile También nos han estado Viendo A todos ellos Un abrazo Y gracias Por su preferencia Y bueno Ya casi nos vamos Niña Rapidito Ha sido muy rápido Ha sido muy Muy ameno Me ha facilitado Las cosas Realmente Por la clase De conversadora Que es usted Vamos a hablar Un poquito Antes de irnos Que usted Me estaba contando Ahora fuera de cámaras El día que se casó ¿Qué pasó ese día? El día Que la manera En que celebraron Su esposo Era bombero ¿Qué pasó ese día? Bueno Él por ser bombero Él se Usó el traje de gala Y los compañeros De él Se colocaron Y hicieron El arco ese El arco de agua El arco de agua De las mangueras De las mangueras Y de todo Y nosotros pasamos ¿Y la sirena? Ay la sirena Fue a la casa Y iba piti 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 Y querían que yo Me montara Que yo me montara Porque era costumbre De que cuando se casaba Un bombero Llevara a la novia Ay pero hubieras Que a mí me dio Tantísima pena Que yo preferí caminar Entonces Iba ahí Cerquita Cerquita La Claro El carro De los bomberos Y yo caminando Caminando Con el cortejo Porque mis compañeros Me acompañaron ¿Así? Los del colegio Gratos recuerdos De lo que queda Muy lindos recuerdos Niña Ya para irnos ¿Qué espera usted A partir de ahora? ¿Qué espera A lo interno suyo De lo que pueda Sucedernos Acá en Punta Arenas? ¿Pero qué espera usted De Punta Arenas? ¿Qué espera de su vida? A partir de ahora De mi vida Sí claro Porque le queda Mucha cuerda Pues eso espero ¿Verdad? Pero Bueno yo lo que he hecho En este tiempo Ya de pensionada Este Ir aceptando Las Los cambios Que va Sufriendo uno Entonces ir aceptando Las diferentes etapas Las diferentes dolencias El 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 Proceso Que hay De envejecimiento De envejecimiento Aceptarlo Que se yo 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 me pongo a ver De que si Vuelvo a ver Hacia atrás Compañeros de escuela Compañeros de escuela Compañeros de colegio Compañeros de universidad Alumnos míos Se me olviden Entonces tengo que andar Investigando Donde dejé los anteojos Donde dejé Las llaves La cartera Que no sé Donde la puse Vieras Que cosa más terrible Es esa ¿Verdad? En esa etapa De investigación Estoy Que todo se me olvida Pero Pero lo tengo que ir asimilando Y disfruta Del día de hoy Yo disfruto Yo me siento bien Estudio La Biblia Me siento Que todavía Estoy Estoy Enganchada En la enseñanza Porque Si bien sabes Yo me hice Testigo de Jehová Entonces Este Doy A conocer ¿Verdad? Este Hablando sobre el reino Que es el único futuro Que tenemos Que va a ser En unas condiciones Maravillosas Entonces Como ahora no se predica De casa en casa Pues entonces Ahora Lo hacemos por cartas Entonces yo me Entretengo Bastante Haciendo cartas Y las hago Lo más bonitas posible Este Bien explicaditas Detalladitas Con mucho amor Las hago Entonces Estoy en ese En ese proceso Siempre de enseñanza Y Para ya irnos Un mensaje Para la gente Que nos está viendo En Canal 8 Y Canal 15 De Cable Tica Y para la gente De Radio Puerto TV Esta es su cámara O como crea conveniente Un último mensaje Para la gente Que nos está viendo Porque hay muchas generaciones Que pasaron por ustedes Sí Muchas Y quisiera Poderles dar un beso Y un abrazo A cada uno De mis alumnos A mis compañeras Un cariño Muy especial A los que fueron Superiores Por ejemplo La niña Felicia Que la tengo en mi corazón La niña Ana Teresa A un Carlos Zúñiga Que fue mi asesor Supervisor En un poco Periodo de tiempo Lo fue Don Mario Chin También Don Mario Chin Mi asesor Mi asesor Para todos ellos Y a veces dolorosas Claro que sí Porque ahí uno se daba cuenta Mucho también Hasta de la violencia Familiar Que había con los niños Y era que cosa más terrible Pero a todos Este Ha sido un placer Carlos Compartir este ratito Con usted Este Creí que Que iba a ser Como Más difícil Y todo Este Muchísimas gracias Por tomarme en cuenta Este De veras es un honor Es un gran privilegio Y Y decirles a todos Que Que no podemos Como echarnos Para atrás Ante tantas vicisitudes Que tiene la vida Hay que echarle adelante Y tener la esperanza De que todos estos problemas Pronto llegarán a su fin Muchas gracias a usted Y espero tenerla Pronto nuevamente Por acá O alguno de su familia Algún familiar de usted De acá En Conversarte A mi familia A mi hijo A mi hija Que es su esposa A mis tres nietos Sabe que tengo dos biológicos Y uno más Al esposo de mi nieta Que lo amo también Como que si fuera un nieto Muchas gracias Con un gusto Y a ustedes Muchísimas gracias Este ha sido Conversarte El arte de conversar Un aplauso para la niña Que ya ha estado Por acá con nosotros Y que La esperamos pronto Muchas gracias Muchísimas gracias Este ha sido Conversarte El arte de conversar Los esperamos El próximo miércoles A ser las nueve de la noche En una emisión más De Conversarte Acá En canales 8 y 15 De Cabletica Donde tendremos Un programa especial Navideño El último programa del año Acá Con diferentes compañeros De diferentes programas De Radio Puerto TV Los esperamos Hoy Mañana y siempre Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos